El alcalde de Manilva y portavoz del equipo de gobierno de la Mancomunidad, José Manuel Fernández, asistía al acto de entrega de la primera medalla de honor de la Costa del Sol, entregada por el ente mancomunado a Vicente del Bosque. En este acto, celebrado en las instalaciones de Anantara-Villapadierna-Palas, en Benavís, también estuvieron presentes el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, además de personalidades de Diputación de Málaga y Junta de Andalucía. Este galardón ha nacido para premiar a personas y entidades de relevancia por sus valores, aportaciones y trayectorias, y en esta primera edición se ha elegido a la figura del que fuera seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, ganador de un Mundial, una Eurocopa y una persona muy vinculada a la Costa del Sol.